Tiro el humo por la ventana y el insomnio se apodera de mí Me reflejo en una botella tratando de seguir Tratando de seguir Se despiertan los sentidos, no puedo dormir Cruzando un largo infierno que me queda por vivir La condena de no verte Me hace mentir Voy buscando tu sonrisa Con miedo a no resistir Desvelado sigo el juego Triste arte de fingir Cuadro oscuro, densa niebla Difícil por venir Me hace mentir No, no, no No, no No, no No, no No, no Oh, 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 oh